Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a preparar una gelatina de arroz con leche bien fácil. Espero que les guste, los dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar un litro de leche entera, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de agua, una cucharada de extracto de vainilla, tres cuartos de taza de arroz, cinco cucharadas de grenetina natural, media taza de agua, un trozo de canela y la ralladura de un limón. Vamos a comenzar poniendo a hidratar la grenetina. Para esto vamos a poner la media taza de agua en un tazón y le vamos a incorporar la grenetina. y la dejamos reposar por un momento. Enseguida a fuego bajo vamos a poner a calentar la leche, el agua, la leche evaporada, agregamos los trozos de canela y el arroz bien lavado. También vamos a agregar la vainilla y la ralladura de limón. Incorporamos todo perfectamente, tapamos y vamos a dejar aquí calentar por 40 minutos. Pasado este tiempo vamos a destapar y vamos a agregar la leche condensada. Incorporamos todo muy, muy bien cuidando de que el arroz no se nos haya pegado en la parte de abajo y lo vamos a dejar aquí hasta que el arroz esté blandito. Hay que estar supervisando todo el tiempo para que no se nos vaya a pegar el arroz. Una vez que está listo apagamos y retiramos los trozos de canela. Llevamos la grenetina al microondas para hacerla líquida en intervalos de 10 segundos. Y una vez que está líquida se la vamos a incorporar al arroz de poco a poquito sin dejar de menear. Ahora en nuestro molde previamente engrasado le vamos a agregar nuestra mezcla. Dejamos que se enfríe un poco a temperatura ambiente y una vez que esté ya tibiecito lo vamos a meter al refrigerador por 4 o 6 horas aproximadamente. O bien si quieres que quede aún más firme puedes dejarla toda la noche en refrigeración. Una vez que está lista para desmoldarla solamente vamos a retirar, a despegar un poquito las orillas y listo, es súper fácil desmoldarla cuando tienes tu molde engrasado. Y listo, ya para decorar yo le puse un poquito de canela en polvo pero si quieres le puedes poner nuez picada, pasitas, esto ya va a ser a tu elección. Y listo, es así de fácil como se prepara esta gelatina. Espero que les guste y se animen a probar si es que aún no lo han hecho. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta receta. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.